¡Suscríbete al canal! ¿Jugamos otra vez? Vale, pon la tele que va a empezar el horno de la casa. Vale. La comida de la abuela. Dieta para salvar el planeta. Hola, yo soy María y voy a cocinar con mi abuela de la abuela. Hola, pues vamos a cocinar un pulpito con una salsita muy rica y además es una receta muy sencilla. Mira, vamos a necesitar un pulpo, como es lógico, pan blanco, sal, pimienta, aceite de oliva virgen extra, vinagre, perejil, tres dientecitos de ajo y un trozo de cebolla que lo pondremos para cocer el pulpo. En mi casa de mi madre siempre se ponía un casco de cebolla para cocer el pulpo. Tengo entendido que es para que esté más tierno, pero yo lo hago, por si acaso. Entonces, una vez que ya tenemos el agua, lo vamos a hacer en la olla pre para aligerar más. Introducimos el pulpo. Una vez que está hirviendo, lo sacamos una, dos y tres veces. También lo hacía mi madre, tampoco sé si es por algo. Creo que es para que los botones eso, no sé, y para que esté más tierno también. Bueno, en realidad el pan solo vamos a utilizar la miga. Entonces vamos, mientras que se está cociendo el pulpo, pues vamos a quitarle la corteza. Que abuela, ¿por qué ya quitan la corteza? Así nos va a quedar la salsita más suave, con la corteza quedaría muy vasta. Pues ya el pulpo está cocido. ¡Uf! Vamos a ver. Y lo vamos a escurrir. Y tenemos que reservar el caldo para elaborar la salsa. Lo vamos a poner en esta jarita. No vamos a necesitar tanto, pero... Abuela, ¿no te vas a quemar? No, no me quemo. Ya estoy acostumbrada. Y mientras que el pulpo se enfría, vamos a elaborar la salsita. ¿Qué sería? Vamos a poner la miga de pan, que ya la tenemos aquí preparada. Empezaremos con esto. Y si necesitamos más, pues ya la remojamos un poquito. La remojamos. Incorporamos los ajitos. Un poquito de sal, que luego siempre tendremos tiempo, si vemos que... Y pimienta. Esto es como... Parecido como cuando se hace el ajo blanco. Cuando ya está todo. Vamos a echarle un poquito de vinagre. Y... Vamos poniéndole el aceite. Vamos a echarle un poquito de vinagre. Tiene que quedar una salsita, no líquida, pero tampoco muy pesa. Como una cremita. Le vamos a poner un poquito más de pan, que lo admite. ¡Ey! Ahora vamos a probarlo un poquito. A ver cómo está de sal. Yo creo que admite un poquito más de vinagre. Muy poquito. Y le vamos también a poner un poquito más de aceite. Y yo creo que con esto nos va a quedar bien. Ya ha quedado lista la salsa. Que cuando tengamos el pulpo picadito, se lo pondremos por encima. Pues ya tenemos el pulpo frío. Ahora vamos a limpiarlo. Y a cortarlo. Está tierno, tierno. Lo hemos puesto 20 minutos en la olla express. Y fíjate, se suelta solo. Así que vamos a empezar a cortarlo. Se cortan en rodajitas pequeñas. Abuela, ¿y dónde aprende esta receta? Bueno, pues mira, esta receta la he aprendido yo de mi madre. En mi casa, cuando éramos pequeños, mis hermanos y yo, nos gustaba muchísimo. Porque ella lo hacía, mi abuela también. Y siempre que había alguna comida así un poquito especial y eso, pues mi madre siempre lo hacía. Y a nosotros nos encantaba. Lo que pasa que yo, la verdad, es que en ningún sitio lo he comido así. No sé si es que era una receta que mi madre... No creo que se la inventara ella, pero bueno. Yo, como todo lo que mi madre me enseñó, lo paso a una libretita que tengo con la receta de ella. Esto lo puse en el librito ese, en el blog ese que tengo de receta. Pero como no sabía cómo ponerle, le puse a la receta pulpo Mari Pepa. Porque Mari Pepa se llamaba mi madre. Y entonces mis hijos, porque también les gusta, cuando me lo piden, dicen, pon el pulpo Mari Pepa. Y así se le quedó un pulpo Mari Pepa. María, puedes ir cortando un poquito el perejil, ¿vale? Te hago aquí un pulsitito, o con la tijerita mismo. Pues ya tenemos cortadito el pulpo. Lo vamos a pasar a esta fuente. La verdad es que ha salido bastante. Parecía pequeño, pero ha salido bastante. Y ahora vamos a ponerle la salsita por encima. Lo ponemos un poquito. ¡Qué buena pinta! ¿Te gusta? Creo que te gustará. Y luego lo ponemos con un poquito de perejil por encima. Y ya, ya está listo para comer. Luego se conserva en la nevera. Puede estar un par de días tranquilamente en la nevera. Pero vamos. Vamos a preparar una ración. Y vamos a ver cómo queda. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Ven? Y así queda el plato de pulpo Mari y Pepa. ¡Adiós! ¡Adiós! Ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, porque si me miráis, miráis airados. Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira. No me mires con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos. Ya, que así me miráis, miradme al menos. Ojos claros, serenos. Y ya, que así me miráis, miradme al menos. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a todos, ya estamos aquí otro día más en el taller de Rosalía Lalía y pues hoy toca el día de relajarse un poquito Y, como siempre os digo, escuchar bien, abrir bien la mente y vuestra imaginación, que vamos a por un cuentito. Imaginaros las viñetas, imaginaros la niña, los ositos. ¿Por qué? Porque vamos a leer el cuento de Ricitos de Oro. Y entonces vosotros os tenéis que imaginar toda la escena, como queráis, la casa como queráis, los osos como queráis, Ricitos de Oro como queráis, eso sí, los Ricitos tienen que ser de oro, porque si no, no podemos hacer el cuento bien. Ricitos de Oro es una niña con el pelo muy rizado, muy rizado, muy rizado, como si fueran macarrones de esos así rizados, ¿eh? Y con el pelo muy rubio, muy rubio, muy rubio, que le brillaba un montón. Y esa es Ricitos de Oro, así que, atentos, que empezamos. Érase una vez una niña muy curiosa que vivía con sus padres en una cabaña al lado del bosque. Como tenía el pelo muy rubio y ensortijado, todos la llamaban Ricitos de Oro. No vayas al bosque, le decían sus padres, aún eres muy pequeña. Y, como siempre sucede, cuanto más le decían que no fuese, más ganas tenía de ir al bosque y de meterse entre los árboles. Así es como llegó el día en que las ganas fueron tan grandes, tan grandes, que Ricitos de Oro se acercó al bosque. Dio un paso, dos pasos, tres pasos, y vio a todos lados árboles y árboles y árboles y más árboles. ¡Qué troncos tan gruesos y tan altos! ¡Qué flores tan hermosas! ¡Qué animalitos más simpáticos! Cuando el sol comenzó a ponerse, Ricitos de Oro quiso desandarlo andado y regresar a su casa. Pero, por supuesto, no recordaba ni por dónde había llegado hasta allí, ni por dónde vino. Ricitos comenzó a ponerse un poco nerviosa. Tenía la sensación de que daba vuelta y vuelta y vuelta por el mismo lugar, pero pronto advirtió que no. Frente a ella había un claro en el bosque. Se levantaba una hermosísima casa. ¿Hay alguien dentro? Pero nadie le contestó. Entonces, se acercó a la puerta. Ya iba a llamar cuando se dio puerta, que estaba entreabierta. Cuando se dio puerta, cuando se dio cuenta. Curiosa, como nadie, no lo dudó. ¿Puedo pasar? Dijo por si había alguien dentro. ¿Quién habrá preparado este desayuno? Se preguntó Ricitos nada más entrar en casa. En efecto, sobre la mesa del comedor había tres táctones. Uno grande, otro mediano y otro pequeño. Ricitos miró para ambos lados y, segura de que nadie la observaba, metió el dedo en cada uno de los tazones. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Leche con miel! Ricitos de oro, con mucha hambre y mucha maglotonería, cogió el tazón más grande y se lo llevó a los labios. ¡Ay! ¡Está muy caliente! Cogió el tazón mediano. ¡Muy rico! ¡Riquísimo! Pero está muy frío. Cogió el tazón más pequeño y dijo ¡Mmm! ¡Riquísimo! Este está en su punto, el que más me gusta de todos. Y se bebió toda la leche con miel de un trago. Ricitos de oro. Satisfecha y como siempre curiosa, salió del comedor y se dirigió a la sala. ¡Oh! En la sala había una mesa y había tres sillas. Igual que los tazones. Había una silla grande, otra mediana y otra pequeña. Esa silla me viene muy bien, pensó Ricitos. Porque he andado mucho por el bosque y estoy muy cansada. Y fue a sentarse. Pero Ricitos de oro era una niña aún pequeña. Cuando intentó subir a la silla grande, no pudo. La silla era demasiado alta para ella. Probaré la silla mediana. Esta vez sí logró sentarse, pero se sintió insegura. La silla era como demasiado ancha. Se bajó de la silla mediana y fue a la más pequeña. Esta sí que está hecha a mi medida. Pero llevaba por el entusiasmo, se lanzó sobre la silla con tanta fuerza para sentarse que la volcó. Ricitos de oro se dio cuenta de que había hecho un desastre. Y tenía que el ruido llegase a los oídos de los dueños de la casa. Y se enfadara. Y lo peor que tendrán razón. Vio que a su derecha había una puerta. La abrió con mucho cuidadito. Y entró. Un dormitorio. Dijo Ricitos. Y todo de tres tamaños. Y así era. El dormitorio que acababa de descubrir tenía una cama grande, una cama mediana y una cama pequeña. La aventura estaba siendo muy emocionante. Ricitos oyó y vio cómo se restregó los ojos, pero era inútil. El sueño la vencía. No quería dormirse por si llegaban los dueños de la casa. Me echaré a dormir un rato, pensó. Y se acostó en la cama más grande. Pero esta no era solo muy grande, sino era muy dura. Probó la mediana. Y dijo, esta no es tan dura como la grande, pero... La pequeña es de mi medida. Y se tumbó en la cama pequeña. Ricitos de oro se encontró tan a gusto que de pronto entró en el mejor de los sueños. En aquel sueño que era el mejor de los sueños, Ricitos de oro vio cómo se acercaban tres osos. Hasta la casa donde ella estaba. Uno era muy grande, otro mediano y el tercero pequeñito. Buenas noches, dijeron a coro los tres osos. En su sueño, el saludo no tan fuerte que Ricitos despertó, en ese mismo instante oyó que la puerta de la casa se abría. Y escuchó un ruido de paso, firmes y voces muy roncas. Ricitos de oro se asomó al comedor y se pellizcó porque creyó que continuaba soñando. Pero no era así. El comedor había tres osos, tal como había soñado. Uno era muy grande, otro era mediano y otro era pequeño. El oso grande cogió el tazón, se lo llevó al hocico y dijo... ¡Alguien ha metido el dedo en mi tazón y ha probado mi leche! ¡Alguien ha metido el dedo en mi tazón y ha probado mi leche! Dijo el oso mediano, que en realidad era una osa. ¡Alguien ha metido el dedo en mi tazón y ha probado mi leche! ¡Y se la ha bebido! Y orisqueó. Ricitos de oro se escondió detrás de un armario y observó como los tres osos entraban en la sala. ¡Alguien ha intentado sentarse en mi silla! Bramó el oso más grande, que en realidad era el papá oso. ¡Y en la mía! Gritó el oso mediano, que era la mamá osa. ¡Alguien se ha sentado en mi silla! ¿Qué? ¡Y me la ha volcado! Dijo el osito pequeño. Ricitos de oro oyó que los osos se dirigían al dormitorio. Y allí volvió a repetirse la misma escena. ¡Alguien ha querido acostarse en mi cama! Dijo papá oso. ¡Alguien se ha acostado en mi cama! Dijo mamá osa. ¡Alguien se ha acostado en mi cama! ¡Y ha dormido en ella! Dijo el osito pequeño. Ricitos de oro sintió que en su situación se ponía difícil. Se deslizó por una ventana abierta y salió corriendo. ¿Hacia dónde? No sabía. Pero los tres osos, que conocían todos los rincones y secretos del bosque, no tardaron en alcanzar a Ricitos. ¿Y tú quién eres? Dijo papá oso. ¿Qué haces por aquí? ¿Eres tú? No, espera, que ahora viene mamá osa. ¿Eres tú quien ha estado en nuestra casa, ha bebido de nuestros tazones, se ha sentado en nuestra silla y se ha acostado en nuestras camas? Ricitos de oro, asustada, se echó a llorar. El oso pequeño, curioso, divertido y exclamó, ¡qué hermosos risos tiene! La voz del osito sonó tan dulce y juguetona que papá oso gruñó un poco más hasta que rascándose la cabeza guardó silencio. Mamá osa sonrió y el osito le guiñó un ojo a Ricitos y preguntó, ¿dónde vive? Ricitos contó toda su aventura hasta el último detalle, incluso su travesura. Que había salido de su casa, que sus papás no querían, que fue por el bosque, que se encontró la casa, que bebió del tazón, se sentó en la silla, se acostó en la cama. Te llevaremos hasta tu casa, dijeron los tres osos. Y así fue, cuando los padres de Ricitos vieron llegar a su hija acompañada de tres osos, papá corrió a coger la escopeta. Mamá le dijo, ¡espera, espera! Y Ricitos le gritó, ¡son mis amigos, son mis amigos! Al fin y al cabo, si Ricitos de oro y sus padres eran vecinos de los tres osos, ¿cómo no iban a ser amigos? En su respectiva casa, tanto los padres de Ricitos de oro como los papá y mamá osas compraron tres tazones, tres sillas y tres camas de más. Para cuando vinieran los osos a hacerle una gran visita, que nunca le falte a nadie leche y miel, una silla para descansar y una cama donde soñar los más hermosos sueños, pensaron las dos familias. Así que, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y hacer unos buenos anfitriones cuando alguien venga a vuestra casa, cuando se pueda. Así que, con esto y un bizcocho, nos vemos el jueves que viene. ¡Un besito a todos! ¡Os quiero! ¡Oh, ya termina el programa! ¿Quieres que juguemos otra partida? ¡Vale, me parece bien! Bueno, ¡hasta mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.